Es el conjunto Toffi quien ha movido la pelota para arrancar la segunda parte. Balón interceptado, no ha completado la jugada. André Gómez, hay peligro en el pase, ojo, Richard Lisson, con ella Lucas Diñe, ahí está, levanta la mocha, lo hace bien para tapar el cintro. Ojalá no se le pase ninguna de estas al árbitro en el partido. Es muy arriesgado pegarle al arco, para mí va a tirar al centro. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Sigue con la pelota. Y si viene desde ahí, la mocha del primer poste. Bien, arquero, pero sigue el juego. Ahí está, alejando el peligro. Richard Lisson, Alex y Wobby, han regalado la posesión. Renato Sánchez. Tienen la pelota, retienen el juego, defienden con el balón a sus pies, maravilloso. Ahí lo encontró, bien metido entre líneas, atento a que se viene una ocasión. Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. Sio Wolcott. Se viene el saque de manos. Renato Sánchez. André. 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 Continúa la clase de precisión de este equipo. Qué ganas de abrir un espacio tocando la bocha. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Lucas Diñe. Alex y Wobby. André Gómez. Ahí se le fue la bocha. Echa el cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Chibril Sidibe. Fisigurzón. Interceptando el pase. Alta la presión del rival. Fisigurzón. 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 Renato Sánchez. Regalaba el balón. Ahí tiene la pelota atadita Puede ser una buena Ojo que trae compañía Quiere descoser la pelota Richard Lisson Tan cerca de las portadas De los diarios de mañana Gran refleja del arquero Pero ahí sigue la pelota Buena defensa en el fondo Singurtson que busca compañía Desde el córner Aleja la pelota de su portería Hay peligro en el pase Ojo Que no lo llame ya para su cumpleaños Que le acaba de regalar una pelota Llega cortando bien y recupera Va la pelota el arquero André Renato Sánchez Valor interceptado No han completado la jugada Abre la cancha Funciona la presión Fonte Renato Sánchez André André Remi Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Esta puede ser buena Esta puede ser buena Ha recuperado ya la pelota Para su equipo Está intentando por el costado Oportunidad para centrar Ahí está y puede ser Ha hecho un esfuerzo enorme Por elevarse Mario El esfuerzo es bueno El contacto con la pelota Horrible Y La pelota Se viene el cambio. A ver si cambian las cosas en la cancha. Renato Sánchez. Transporta el balón. ¡Ojo, Cristo! ¡Esa pelota se va por el costado y lateral! Pegado a la banda. Ideal por un cintro. ¿Será que se viene el gol ahora? Consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota. Habrá tiro de esquina. ¡No! 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 Corner al corazón del área. ¡Le pega fuerte! Se ha cruzado muy bien ante el disparo. Nico Gaitán. ¡Ahí va la pelota en el área! Otra pelota que saca desde el fondo. Cubre bien esa pelota. ¡Regalado el balón! Hay falta, pero el árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Fácil recuperación del balón. Nico Gaitán. Y ahora que quiere meterse por el costado es suyo. Todo el costado es suyo. Este equipo quiere tomar ventaja en el marcador. Moviendo fichas en Leverton a ver qué hacen. Lucas Diñe. Alex Iwobi. Keane. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. Claro. Y eso pasa cuando se juega límite. Fuera de juego. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Nico Gaitán. Fonte. Nico Gaitán. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. ¡Cuidado que pueden terminar en gol! Esa pelota es buena. ¡Cuidado! Será un saque de manos. Renato Sánchez. ¡Tudo pelota en la entrada! Muy buena entrada, pero el peligro aún no pasa. Córdera a la vista. Tsunami de oportunidades en el área. Llegó la bocha al área y la rechazan. Renato Sánchez. Nico Gaitán. ¡Cuidado con el que puede ser! ¡Quieren romper el empate! La verdad, Fernando, que este partido me ha gustado mucho. Los dos han intentado atacar, pero esto se mantiene en empate. Balón interceptado. Han completado la jugada. Lucas Diñe. André Gómez. Richard Lisson. Ahí va, habilitado para definir. ¡Gol! ¡El gol que lo pone en ventaja! Sí, señor. Un gol que lo pone en ventaja, pero cuidado. Nosotros queremos ver más goles. Fíjate, Fernando. Vamos a verlo con tranquilidad. Y cuidado que no pase por el terminador, porque si no, nos pega en la cabeza. Que retrocedemos un par de metros. El partido por ahora. Dos a uno. Ahí tiene con quien apoyarse. Fonte. André. Remy. ¡Esto puede terminar en gol! ¿Cómo hizo para taparlo? ¿Me explican? Nico Gaitán. Y se abrió para cruzarla. Renato Sánchez. Interceptando el pase. Y se abrió para cruzarla. Y se abrió para cruzarla. Hay peligro en el pase. ¡Ojo! ¿Será que se viene el gol ahora? Balón al poste lejano. Contundente intercepción. Renato Sánchez. André. Se le están prestando todos. Ahí van los pelotas en el área. Y ahí lo tiene para que les tire una alfombra roja. Esta jugada podría terminar en gol. Clarito para que levante el servicio. Ojo con este pase. Y ahora... Richard Lisson. Nico Gaitán. ¡Gracias! 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 Se viene atacando. No está solo. ¡Rémi! ¡Se viene la empata! Tipo Maverick en top con la sacola arquera de la Danger Zone. Esto es impresionante, señores. ¡Qué apoyo que tiene este equipo! El córner que llega al área. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Pase bastante peligroso. André Gómez. Se ha encontrado con la pelota. Recibe mucha presión del contrario, pero sale airoso. Esta puede ser buena. La pelota que se escapa por el costado. ¡Ay, saque de manos! André. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Fisigurdsson. Llega cortando bien y recupera. A toda costa quiere que este equipo empate. Por eso los cánticos que bajan desde la tribuna. André. Lo hacemos oficial ya. Esto no es un partido de fútbol. Es un recital. Es un orquista este equipo. Valor interceptado. Han completado la jugada. Increíble como resiste el rival. Gilvisigursor. Nico Gaitán. Renato Sánchez. Buena pelota por fuera. Nico Gaitán. Ahí está el árbitro. Dándole la ventaja. Esto puede terminar en gol. Se anima. Esa pelota que lleva de vibra. Buena buena. Fíjate, Fernando, este jugador. Se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sabe todo. Fisigurdsson. Gibril, CDB. Se dan cuenta que tocar el balón es lindo. Lo que pasa es que mientras dan más toques es una muestra de un juego en equipo. Estos aficionados no quieren perder el partido. Que por ello no sea que lo pierden. Y no quede por intentarlo por lo menos. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. Gol. Estaba terminando el partido y de repente, de la nada, apareció el empate. ¿Habrá tiempo para algún gol más? Ya lo veremos. Y Mario, la pelota sí la llevó a tocar el arquero. Una verdadera lástima. Unos centímetros más y lograba sacarlo. Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. Diez minutos para que se termine el partido. Ahí están buscando el carril exterior. Era forma de cuidar el balón. No parecía para tanto. El árbitro dejó seguir. Sigue con la pelota. Es buena esa pelota. Y esa pelota, ¿para quién va? Me explican, por favor. Lo están presionando cerca del área. Y está todo preparado para que se realice el cambio. Andrés Gómez. Este es buena. Bernal. Y con estos disparos pretenden hacerle daño. Fisigurtson. Buena pelota regalada. Se viene bien pegadito la raya. Niko Gaitán. Renato Sánchez. Como robarle un caramelo a un niño. Fisigurtson. Lateral para el Everton. Gibril Sidibe. Ahí espera con la pelota a ver quién sube. André Gómez. Bernal. Se viene acercando. Que toque atrás. Que esa no falla. Aleja la pelota de su portería. Lucas Diñe. Pase bastante peligroso. Fisigurtson. Ojo que va pasada. El árbitro. El palo dice que no. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Ojo con este pase. Y ahora. Bernard. Richard Lisson. Bernard. Este centro que no termina en nada. Se va detrás del arco. Está todo listo. Se va a hacer el cambio. André. Perdieron la pelota. Está. Richard Lisson. Parecía bueno hasta que llegó la defensa. Y ahora entra por la banda. Ahí va la pelota en el área. Y ahí le pide la pelota. Ahí está. Paro que le paro. Y este chico no la quiere prestar. Sigue con la pelotita atada. Muy buena entrada. La pelota al costado. Michael Keane. André Gómez. Llega cortando bien y recupera. Este empate no le gusta a nadie. Porque no son la afición. André. Ahí se le fue la boncha. Podrían quedarse tranquilamente con el empate. Pero buscan el triunfo en los últimos segundos del partido. Fisigurtson. Richard Lisson. Muy bueno, Fernando. Ahí creció. Pero muy mal. Buena noticia para este partido. Le están sumando cuatro más. No se están comiendo. No se están comiendo los dedos los hinchas. Pero tranquilos. En la victoria se la pueden llevar. Increíble cómo resiste el rival. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. André. Esa pelota es buena. Cuidado. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Bernal. Están armando la jugada que puede darle la victoria. Oportuno el corte de la pelota. Ahí se viene y lo va a tener. Sigurdsson. Richard Lisson. Nico Gaitán. Renato Sánchez. Ahí recupera la pelota en su área. Responde bien la defensa. Nico Gaitán. Renato Sánchez. Se vienen en trombo al ataque buscando el triunfo. La puede cruzar. Nico Gaitán. Rebe. Este equipo quiere tomar ventaja en el marcador. Uh, lo que prometí esta jugada. Se les ha escapado. Qué hermoso centro. Pero le pegó con la nuca. Por favor, Fernando. ¡Fernando! Partido igualado desde el mismo marcador. ¡Fernando! 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 ¡Fernando!